Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Platiquemos el día de hoy acerca del dolor de garganta crónico. Bueno, crónico es cuando ya ese dolor de garganta ya pasó de dos semanas y a veces meses. Cuando es agudo, o sea, la resolución llega pronto, ¿no? A las dos semanas, más tardar. Si es que acaso en ese tiempo, dos semanas, ¿no? Hemos solucionado el problema del dolor de garganta, pues, se cronifica. Entonces, el dolor de garganta crónico se refiere a la presencia persistente o recurrente de dolor en la garganta que dura más de varias semanas. Hay que analizar las causas. Las causas del dolor de garganta crónico pueden ser diversas. Pueden ser infecciones recurrentes como amigdalitis, una amigdalitis crónica o infecciones por hongos. Pueden ser irritantes ambientales como el humo del cigarrillo, la contaminación del aire o el aire seco, ¿no? Las alergias también. Las alergias pueden causar inflamación crónica de la garganta o incluso el reflujo gastroesofágico, donde los ácidos del estómago retroceden o se regresan hacia el esófago. Eso irrita la garganta. Pudiera ser, haciendo memoria, abuso bucal o mal uso de la voz. Eso puede causar, cuando se utiliza prudentemente, puede causar irritación crónica en las cuerdas vocales y la garganta. Pueden ser tumores benignos o también pueden ser malignos, a saber, ¿no? En la garganta. En fin, pues, lo que tenemos que hacer es ubicar bien los síntomas. Son varios. Muy molesto el dolor de garganta. Eso depende de la causa subyacente. Pero veamos algunos síntomas y signos más comunes. El dolor es persistente. Ese dolor en la garganta es el síntoma principal. Puede variar en intensidad. Puede ser una sensación de ardor, de picazón, de irritación o molestia constante en la garganta. Se presenta dificultad para tragar. La dificultad para tragar, que también se conoce como disfagia, puede acompañar el dolor de garganta crónico. Puede sentirse como si algo estuviera atascado en la garganta o como si hubiera estrenchamiento en la garganta al tragar, al pasar alimentos o pasar líquidos, aunque sean líquidos. De todas maneras, es un sufrir. Dolor, ¿no? A veces la persona llega a tener ronquera o cambios en la voz. Esa ronquera persistente o cambios en la voz. Eso puede ser indicativo de problemas en las cuerdas vocales o en la garinge. Y esto puede estar relacionado con el abuso vocal, enfermedad de las cuerdas vocales también o tumores en la garganta. Se percibe la sensación de un cuerpo extraño en la garganta. Algunas personas con dolor de garganta crónico pueden experimentar una sensación de tener un cuerpo extraño en la garganta como un nudo, como una obstrucción, incluso cuando no hay nada físicamente presente, ¿no? Descartamos. La persona tiene tos persistente, la tos crónica. Eso puede ser un síntoma de dolor en la garganta crónico, especialmente si está asociada con goteo nasal posterior. O sea, mucosidad que gotea por la parte posterior de la garganta. O bien pudiera ser un reflujo ácido. El mal aliento también se percibe. Eso también se le conoce como halitosis. El mal aliento persistente puede ser un síntoma de infecciones crónicas en la garganta o bien de ácido que regresa, ¿no? Que retorna, lo que llamamos reflujo. La persona se siente fatigada. El dolor de garganta crónico, ¿no? Es del que estamos platicando. Viene acompañado de fatiga inexplicable. Ese es un signo de que ya se requiere atención porque la persona se está fragilizando. Sensación de sequedad en la garganta. Algunas personas con dolor de garganta crónico pueden experimentar una sensación constante de sequedad en la garganta que puede empeorar con irritación y malestar. A veces la persona tiene fiebre baja. En casos de dolor de garganta crónico causado por infecciones recurrentes, es posible que se presente fiebre baja de manera intermitente. Sensación de opresión en el pecho. Eso es en el caso de reflujo ácido severo. La irritación crónica en la garganta puede causar una sensación de opresión o de malestar en el pecho. Incluso se puede presentar dolor de oído porque a veces el dolor de garganta crónico puede irradiarse hacia el área del oído. O sea, de la garganta al oído. Y pues causa dolor, causa molestias en el oído. Dóne la cabeza. Algunas personas con dolor de garganta crónico pueden experimentar dolores de cabeza recurrentes. Especialmente si el dolor de garganta está asociado con sinusitis crónica. ¿Sí? Ya hay compromiso con los senos paranasales. Ya hay inflamación. La persona pierde peso de manera involuntaria. En casos de dolor de garganta crónico causada por condiciones más graves como tumores, la pérdida de peso involuntaria puede ser síntoma adicional. También se siente hinchazón o constricción en la garganta. O bien la persona emite ronquidos o tiene dificultad para respirar durante su sueño. El dolor de garganta crónico puede estar relacionado con trastornos del sueño, como puede ser la apnea. Y entonces puede manifestarse como ronquidos fuertes o episodios de dificultad para respirar durante la noche. La persona se puede ulcerar o puede lesionar su garganta. En algunos casos de dolor de garganta crónico puede desarrollarse. Ulceras o lesiones en la garganta son molestias adicionales. Entonces ya se dificulta mucho la alimentación y la ingesta de líquidos. Bueno, también hay malestar al hablar. Sí, sí es mucho tiempo, decimos durante periodos prolongados. Aquellas personas que usan su voz en exceso, pueden ser profesores o cantantes, experimentan malestar en la garganta al hablar cuando lo hacen por mucho tiempo. Y eso está contribuyendo al dolor de garganta crónico. Bueno, que ve las causas, ahora sí vamos con las causas. Muy importante conocer las causas. Pueden ser infecciones recurrentes, infecciones bacterianas, como la amigdalitis crónica o la faringitis estreptocócica, ¿no? Cuando es recurrente, por bacterias. Eso puede causar dolor de garganta crónico. Así mismo pueden ser infecciones virales, o sea, no solamente bacterias, sino también virales. O también hongos, también pueden ser infecciones fúngicas. O las alergias, la exposición continua a alérgenos como el polen, el polvo o los ácaros del polvo, pueden desencadenar inflamación crónica en la garganta y causa, ¿qué? Dolor y molestias. No hay que olvidar que también puede ser reflujo gastroesofágico. Cuando los ácidos del estómago retroceden hacia el esófago y la garganta, pueden irritar los tejidos, pueden causar dolor crónico en la garganta. Hay que resolverlo también en la formulación. Tenemos que agregar todo esto. Si hay infecciones, plantas antisépticas. Si hay alergias, plantas antihistamínicas. Y si hay reflujo gastroesofágico, tónicos digestivos y también alcalinizantes. Es ácido, lo contrario es lo alcalino. Y hay plantas que son alcalinizantes y, por lo tanto, esas plantas alcalinizantes neutralizan el ácido. Pudieran ser los irritantes ambientales también. Es una exposición al humo del cigarrillo, a la contaminación del aire, del entorno. Algunos químicos, quizás en área laboral o el aire seco, en ciertas temporadas. Eso irrita la garganta y causa dolor crónico. Bueno, pueden ser algunas condiciones médicas subyacentes. O sea, otros padecimientos que ya estén ahí. Pueden ser enfermedades autoinmunes o trastornos del sistema inmunológico. También pueden ser trastornos neurológicos o trastornos del tejido conectivo. Eso contribuye al dolor crónico de garganta como parte de sus síntomas. Entonces, hay que considerarlo. Sí, decíamos que también puede ser infección, no solamente de bacterias, de virus, sino también por hongos. Las infecciones por hongos en la garganta como la candidiasis oral de la cándida, ¿no? Candida albicans. Entonces, cuando es en la garganta, en la boca, se llama candidiasis oral. Está muy relacionada, está asociada la presencia de la cándida en la boca con la garganta, con el uso prolongado de antibióticos o córticos teroides, son fármacos. Entonces, esta situación de la infección por hongos, que puede ser la cándida, puede causar dolor y molestias crónicas en la garganta. Hay varias cosas, ¿no? Incluso por medicamentos. Algunos medicamentos, como ciertos medicamentos para la presión arterial cuando está alta. Medicamentos para la presión arterial alta. O para el tratamiento del acné. Estos fármacos pueden, como efecto secundario, pueden causarse quedar en la boca, también en la garganta, como un efecto secundario. Y eso contribuye al dolor de garganta crónico. Incluso pueden ser deficiencias nutricionales. La falta de ciertos nutrientes esenciales, como la vitamina C o el zinc, pueden debilitar el sistema inmunológico y aumenta la susceptibilidad a las infecciones de garganta. Lo que puede llevar entonces a dolor de garganta cronificado, crónico. Hay que estar atentos porque pueden ocurrir disturbios diferentes, diversos, que habrá que atajar. Habrá que atender con oportunidad para que ya no se presenten. Bueno, de esto vamos a platicar más adelante. Vamos a hacer corte, regresamos. Bien, ya vimos cuáles son síntomas y signos, ¿no? Para identificar el padecimiento, para ubicarlo, ir descartando, discriminando, pero finalmente encontramos la causa. Pero el síntoma es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque desde ahí partimos. Luego vamos a ver qué causa subyace. Ya veo que son varios. Pero bueno, si no atendemos el padecimiento, entonces vienen los disturbios que ocasionan el padecimiento. El dolor de garganta crónico puede ocasionar una serie de disturbios que afectan tanto la salud física, ¿no? Como la calidad de vida. Puede haber trastornos del sueño, ¿no? Entre los disturbios que causa. Esto es muy entendible. El malestar en la garganta puede dificultar la respiración durante la noche, lo que puede conducir a trastornos del sueño, como insomnio, ¿no? O la apnea obstructiva del sueño. La persona también tiene dificultad para tragar. Tragar es pasar los alimentos. La disfagia o dificultad para tragar puede interferir con la capacidad de alimentarse adecuadamente. Entonces puede provocar desnutrición o deshidratación, porque hasta con el agua duele fuerte, ¿no? La garganta, cuando uno está tomando líquidos. Entonces uno se puede deshidratar porque dice, no, bueno, me ahorro el sufrimiento y no tomo agua. No, no, no hay que hacer eso, porque se deshidrata la persona. Puede tener cambios en la alimentación la persona, porque el dolor de garganta crónico puede hacer que las personas eviten ciertos alimentos o ciertas bebidas. Esto puede llevar a una dieta desequilibrada o a la previa de peso involuntaria. Es el malestar vocal, ¿no? Aquellos que usan su voz en el trabajo o actividades cotidianas pueden experimentar malestar vocal crónico debido al dolor de garganta. Y eso afecta el desempeño laboral o social. La persona experimenta fatiga y cansancio. El malestar crónico puede provocar fatiga y cansancio constante. Eso afecta la energía y la capacidad para realizar actividades diarias. La persona anda con irritabilidad y cambios de humor. El dolor y la incomodidad constante pueden provocar irritabilidad y cambios de humor. Y eso afecta las relaciones interpersonales e incluso la calidad de vida en general. Puede llegar la persona a un aislamiento social, porque el malestar crónico y la dificultad para comunicarse pueden llevar al aislamiento social. ¿Por qué? Las personas pueden evitar situaciones sociales debido al malestar físico o también emocional, que está asociado con el dolor de garganta crónico. Se puede presentar una depresión o también una ansiedad. El dolor crónico y los problemas asociados pueden provocar síntomas de depresión, síntomas de ansiedad. Especialmente si el padecimiento afecta significativamente la calidad de vida y el bienestar emocional, lo cual sí sucede. Sí nos impacta bastante en la calidad de vida. Esto es en general. El dolor de garganta crónico puede tener un impacto significativo en la calidad de nuestra vida, ¿no? Porque está afectando ya diversas áreas. Cómo es el sueño, cómo es la alimentación, cómo es la comunicación, las relaciones interpersonales y el bienestar emocional. Nos afecta mucho. Puede haber consecuencias. Estamos platicando de los disturbios, de los desórdenes, pero también hay consecuencias de no atendernos, de dejarlo para después o de no intentar buscar un recurso que en verdad funcione, porque no ha funcionado. Lo que ha intentado la persona como solución, pues no, no ha funcionado. Por lo tanto, hay que buscar con qué sí podemos resolver, decimos nosotros. Bueno, puede haber infecciones recurrentes, ¿no? Si el dolor de garganta crónico es causada por infecciones bacterianas o virales y son recurrentes y no se tratan adecuadamente, puede haber un riesgo aumentado de complicaciones, como la propagación de la infección a otras áreas del cuerpo o el desarrollo de infecciones más graves. Se puede dañar el tejido de la garganta, porque la inflamación crónica en la garganta puede provocar daño en los tejidos, incluidas las amígdalas, las cuerdas vocales o la mucosa de la garganta. Y eso afecta la función y salud de estos tejidos a largo plazo. La persona también puede tener mayor riesgo de enfermedades respiratorias, ¿como cuáles? Como la bronquitis, puede ser la neumonía o exacerbación de enfermedades pulmonares preexistentes cuando la persona ya tiene asma. O puede ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, pues sí, en mayor riesgo. Bien, está con nosotros, ¿quién? El maestro Rubén, ¿sí? Hoy nos acompaña. Esto es muy importante, ¿no? Que tengamos gente conocedora. Y el maestro Rubén es destacado por su vasto conocimiento y también tiene una apasionada difusión de la ciencia cerebularia. Décadas de experiencia. Rubén Martínez ha impartido incontables conferencias y talleres sobre el poder curativo de las plantas. Tiene un compromiso con la salud natural. Mucha habilidad para comunicar de manera muy accesible. Puede su saber. Es un referente en la materia. Está con nosotros. Vamos a aprovecharlo. Adelante, maestro. Te escuchamos. Platícanos. Gracias por la invitación, profesor. Efectivamente, la medicina tradicional nos ofrece un arsenal de soluciones naturales para combatir una gran variedad de problemas del sistema respiratorio. Como el problema del día de hoy, el dolor de garganta crónico. Una excelente opción natural para combatir ese dolor persistente es la planta medicinal de la flor de camarón. La planta medicinal tiene efectos antiinflamatorios. Es un bálsamo para la garganta. Es un bálsamo para los pulmones. Reconforta maravillosamente la salud pulmonar. Por otro lado, la flor de camarón acelera la recuperación del dolor de garganta. Asimismo, aminora la carga viral en el organismo. Son bien conocidas las propiedades antimicrobianas, antivirales y fungicidas de esta planta medicinal. Se utiliza bastante en la medicina ancestral. No lo olvide, la flor de camarón, una planta que nos ofrece muchas bondades terapéuticas. Es una planta de gran poder para fortalecer el sistema respiratorio. Además, la flor de camarón resuelve la tos producida por cambios extremos de temperatura, frío o calor. El paciente refiere sentir como un cosquillo en la garganta, dolor en el pecho y en la espalda. La planta medicinal de la flor de camarón reduce la inflamación de las vías respiratorias. Un factor que contribuye a la tos seca e irritante. La flor de camarón facilita la espectoración. Jala la flema que está en ocasiones muy densa. Es una planta que fluidifica la flema para lograr una correcta expulsión de la misma. Además, es importante mantener las vías respiratorias despejadas. Una excelente y maravillosa opción es la planta medicinal de la flor de camarón. Una planta que inhibe el crecimiento y la reproducción de los microorganismos causantes de las infecciones respiratorias. La planta medicinal de la flor de camarón mejora la capacidad del cuerpo para desactivar las infecciones. Gracias a sus propiedades inmunostimulantes. Esto es importante. Si usted se enferma con frecuencia, a cada rato le da gripe, le da tos. Pues es importante aprovechar el uso de esta planta tan bondadosa, tan noble. Planta medicinal de la flor de camarón. Se utiliza mucho para mitigar las molestias del resfriado común. Como la congestión nasal, estornudos y fiebres. Por otro lado, la planta medicinal de la flor de camarón es una de mis plantas favoritas para combatir la sinusitis. Una hinchazón de los senos paranasales. Esta inflamación puede ser causada por una infección viral, bacteriana o por alergias. La flor de camarón alivia el dolor facial y la congestión. Por otro lado, los médicos tradicionales aprovechan la flor de camarón para atender con gran éxito el dolor de huesos. Dolor de articulaciones que dificulta la movilidad normal. La persona pues tiene trabajo para realizar sus actividades cotidianas. Ya que sus articulaciones están muy rígidas, muy tiesas. La piel que envuelve a las articulaciones puede estar muy enrojecida. Para eso también nos sirve bastante bien. Cuando hay dolor lumbar, cuando hay dolor en la espalda baja, dolor en la cintura. Qué mejor que aprovechar la planta medicinal de la flor de camarón. Una planta analgésica fuerte. Si usted de repente sufre de dolor de rodilla, ya tiene su rodilla muy tumefacta. Le truena, le rechina. Bueno, aquí la solución natural a través de esta planta que actúa muy rápido. No crea que actúa lento. Es una planta que actúa naturalmente rápido para quitar la inflamación de la rodilla. Mejorar el movimiento de la rodilla para que usted pueda realizar sus actividades cotidianas. La planta medicinal de la flor de camarón. Es una excelente y maravillosa opción que nos ofrece la madre tierra para que usted recupere su salud respiratoria, para que usted recupere su salud musculoesquelética. Haga usted uso de la planta medicinal de la flor de camarón. Adelante, maestro. Vamos al corte y regresamos. También proporcionamos un correo electrónico porque de esta manera enviamos la fórmula una vez que ya está elaborada directamente a través de ese correo electrónico que usted nos indique para que no haya tardanza, le llegue pronto. Por otro lado, elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa que colocamos directamente en nuestra página. Ahí usted puede, cuando visite la página, tener las fórmulas disponibles. Incluso puede reenviar a alguien que no tenga ninguna y que requiera atender su salud con plantas y suplementos. O bien puede adquirir directamente en la tienda en línea la fórmula que necesite para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar. Con la ventaja de que el envío o flete no tiene costo, entonces conviene. La página para que la visite, donde guardamos las fórmulas, es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Puede escuchar nuestros programas a través de Spotify con La Voz del Ángel de tu Salud. Ahí en Spotify puede escuchar los programas. O en iVoox, también en iVoox. Igual con La Voz del Ángel de tu Salud para accesar y ahí puede escuchar nuestros programas. Puede comunicarse a través de las redes sociales con nosotros, a través de Exantes Twitter con Arroba La Voz Guión Bajo Del Ángel, Arroba La Voz Guión Bajo Del Ángel. O puede comunicarse a través de Facebook con El Ángel de tu Salud México, El Ángel de tu Salud México. O puede ver el contenido en Instagram con El Ángel de tu Salud MX, El Ángel de tu Salud MX. Bien, pues vamos a mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Viaducto, Ciudad de México, tienda ubicada en Avenida Andrés Molina Enríquez, número 4217. Andrés Molina Enríquez, número 4217. Colonia Asturias, entre Viaducto Río de la Piedad y Ventura Getena. El teléfono para informes, anotamos. 55 57 40 72 51. 55 57 40 72 51. Metro que queda cerca, Metro Estación La Viga. En Pachuca Hidalgo, tienda autorizada, les doy la dirección, calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco. Calle Boulevard Rojo Gómez, número 111, Colonia de Cuesco. Primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses y en los primeros semáforos. Ahí está el establecimiento frente a la gasolinera. El teléfono, 771 719 97 90. Tienda NKTPEC, NKTPEC Estado de México, tienda ubicada en Avenida Insurgentes, número 8 en San Cristóbal Centro, NKTPEC de Morales Estado de México, a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal. Anota el teléfono. 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. Tiene la Ciudad de México en el Centro Histórico. Es calle 5 de Febrero, número 48. 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones, a una cuadra de la Farmacia París. Teléfono, 55 51 62 51 21. 55 51 62 51 21. Metro cercano, Metro Pino Suárez. Tienda NKTPEC Estado de México, ubicada en calle Galerita de Colón, número 12, esquina con Avenida Adolfo López Mateos, Colonia Evolución. Anota el teléfono, 55 17 10 54 75. 55 17 10 54 75. Para mayor referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez y la atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Tienda en Zumpango, Estado de México, en Plaza Juárez, número 40, primer piso. Barrio de San Juan, entre calle Min y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, pasando el parque, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. Anota el teléfono, 59 16 11 51 06. 59 16 11 51 06. Tienda Ciudad de México, en Circunvalación, en la Merced. Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, letra A, Colonia Merced, Palbuena. Entre Juan Cuamatzin y Adolfo Gurrión. A cuadra y media de la estación del metro Estación Merced. Tome nota del teléfono, 55 52... No, sí, vuelvo a decirlo, 55 55 52 08 97. 55 55 52 08 97, en la Merced. Son los datos de nuestros patrocinadores. Momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal. Nuestra fórmula parece dolor cronificado. Ya duró mucho tiempo a veces la persona con lo mismo, ¿no? Que no resuelve, sigue igual, no avanza su solución. Dolor de garganta crónico. Síntomas. Sensación de ardor, picazón, irritación o molestia constante en la garganta. Puede sentirse como si algo estuviera atascado en la garganta al tratar de tragar los alimentos o líquidos. Ronquear o cambios en la voz. Tos persistente. Mal aliento también. Sensación de opresión o malestar en el pecho. Dolor o molestias en el oído. También duele el oído. Dolor de cabeza. Pérdida de peso involuntaria. Ronquidos o dificultad para respirar durante el sueño. Úlceras o lesiones en la garganta. Malestar entonces al hablar. Hagamos la fórmula. Anotamos. Flor de camarón. Toronjiles. Crameria. Caprifolio. Lentejilla. Té verde. Hojas. Menciono otra vez. Flor de camarón. Toronjiles. Crameria. Caprifolio. Lentejilla. Té verde. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua. Diez minutos de hervor. ¿Cómo la vamos a tomar? Después de cada alimento. Se toma después de cada alimento. Suplementos o cápsulas. Flor cónica. Propolio. Prímula. Gaba con betacaroteno. Flor cónica. Propolio. Prímula. Gaba con betacaroteno. De estas cápsulas tomamos una de cada una y las tomamos antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Suplemento adicional. Coadyuvante de la fórmula y del sistema inmune también. Elixir que contiene orégano, jengibre, hierbabuena y romero. Elixir que contiene orégano, jengibre, hierbabuena y romero. La clave es 1826. Clave 1826. Y se toma de este elixir un vasito dosificador en la mañana al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Se toma dos veces al día. En la mañana al levantarse y antes de acostarse. Y se toma diariamente. Este es el elixir clave 1826. La fórmula está completa. Vamos al corte. Regresamos. Continuamos. Vamos a elaborar fórmulas cervales para atender los padecimientos de las personas que nos llaman vía telefónica. Lo hacemos con mucho gusto. Iniciamos. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas tardes. Mi nombre es Patricia Vázquez. Patricia, adelante. Te escucho. Mire, bueno, hablo de parte de mi novio que ahorita está trabajando. Sí. Él como a mediados de febrero tuvo problemas de la garganta. ¿La fórmula es para él? Sí. Bueno, entonces, ¿qué edad tiene él? 39. 30. ¿Cuánto pesa? 78 kilos. 78. ¿Y su estatura? 1,78. Bueno, ahora sí dime qué le sucede a él, por favor. Bueno, la infección de la garganta se le quiso, pero los ganglios le quedaron inflamados y con dolor. Entonces, ahora, pues, al querer masticar comida, abre y le duelen porque esos ganglios no se le han bajado definitivamente. Todavía se le ve algo abultado y, pues, el dolor ha sido persistente. Sí. ¿Qué más? Y sí ha ido, pues, con varios doctores, ha tomado ya muchos antibióticos, pero le digo, o sea, el dolor es ahí frecuente que no se le baja. No ha tenido fiebre, no ha tenido otro síntoma más que eso, que los ganglios no terminan de bajarse y, pues, ahora sí que hay días que no puede comer por el mismo dolor que tiene. ¿Qué más? Pues, bueno, pues, fuera de eso no ha perdido, pues, le digo, no ha perdido apetito. Bueno. Pero, pues, debido a la inflamación, pues, no ha podido algunos días tomar bocado. De hecho, sí le hicieron unos análisis y le decían que eran paperas, pero, pues, ya, digo, de febrero para acá ya han pasado muchas semanas y, pues, eso no se le ha quitado totalmente. Bueno, vamos a atenderlo exactamente de eso, de los problemas de los ganglios que quedaron inflamados y no quieren ceder. Sí. Bueno, pues, eso hacemos, entonces, vamos anotando que vamos a ocupar. Ocupamos lo siguiente. Nuez de castilla, cúrcuma, utilizamos malvamonte, mangle rojo también, vamos anotando, mangle rojo, líquen islándico, pochote. Bien, menciono otra vez todo. Nuez de castilla, cúrcuma, malvamonte, mangle rojo, líquen islándico, pochote. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Lo tiene que tomar después de cada alimento, después de cada alimento, hay que tomarlo. Bien, vamos con suplementos ahora para reforzar el tratamiento. Utilizamos lo siguiente, utilizamos iscate, clorofila natural, ajo, malungay. Le menciono de nuevo, iscate, clorofila natural, ajo, malungay. Esto viene en cápsulas. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién habla? Por Rocío Álvarez, la fórmula es para mi mamá. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, los datos de tu mamá para que la fórmula la adapte desde el principio. Ella tiene 79 años. 79 años, sí. Pesa 52 kilos. 52 kilos, sí. Es interpensa diabética. Ahorita lo tiene controlado todo eso. Pero hace unos meses empezó como todos los síntomas de una infección de vías urinarias. Le han dado de todos los tratamientos, ha habido por haber, ha ido con neurólogos, pero no le hace nada a la medicina, que le gana al contrario. Ya toma muchísima medicina. Sí. Nada le ha ayudado. Dice que tiene en su vagina, tiene el ardor como si tuviera chile. Sí, comprendo. Al orinar, al caminar, a sentarse y ya está sufriendo demasiado. Entonces, pues, hace dos meses le subieron la vejiga, la tenía caída. Sí. Pero está así, no sé, yo estuve investigando y tiene como síntomas de vulva. Pero no sé qué puede hacer porque ya le han tratado de todo y nada se le quita. Bueno, hay que quitar primero la infección. Lo demás se debe después. Ajá. Utilizamos un buen recurso para que, pues, se resuelva. Sí. No te preocupes. ¿Qué más tiene? Este, es lo que le está afectando de muchísimo eso. De hecho, ya no sale, casi, de hecho, ella no es de las personas que se queja, pero ahorita, últimamente, de hecho, quiere llorar. Dice que, este, nada de la medicina que le da, nada le hace. Sí, no soporta. Bueno, entonces vamos a, vamos anotando. Entonces, ocupamos Gorongoro, Catarinilla también. Vamos a utilizar malvarrubia, cordobán, herbaceniza, hierba del pasmo. Vamos a agregar cinco llagas también. Bueno, fue lo siguiente, fue Gorongoro, Catarinilla, malvarrubia, cordobán, herbaceniza, hierba del pasmo. Cinco llagas, mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, diez minutos de hervor. Tiene que tomarla, pues, como agua de uso. Bueno, ahora vamos con suplementos. Vamos a utilizar, seleccionamos cuál. Utilizamos sábila y olivo. Vamos iniciando. Sábila y olivo, arándano azul, semilla de uva y también espino álvar. Fue sábila y olivo, arándano azul, aceite de semilla de uva, espino álvar. Bueno, de estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Una de cada una, antes de cada alimento se toman. Me gusta atenderte. Bueno, atiendo a la siguiente persona. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Sí, buenas tardes. Hablo con la señora Alicia. Alicia, adelante, te escucho. Sí, mire, es hipertensa. Sí, hipertensa. Y tengo mi hipertensión controlada. Sí. Ya tiene mucho tiempo que quería comunicarme con ustedes, pero tuve la fortuna de hacerlo ahora. Bien, aquí estamos contigo, adelante, platícanos. Este, mire, peso 70 kilos. 70 kilos, sí. Miro, unos 56. Sí, unos 56, sí. Y mi molestia es ahorita de las varices. Varices. La verdad, no aguanto en la noche, me arden, me duelen, como si tuviera cemento. Sí. De verdad, no, tomo daflón, este, pentoxicilina, muchas cosas, pero no, nada me hace. Sí, comprendo. ¿Qué más? Nada más, doctor. Bueno, te molesta entonces la situación circulatoria. Entonces, sobre eso nos abocamos, utilizamos lo siguiente, utilizamos té a musgo, aceitilla, iscate, álamo negro, arándano azul, damiana de guerrero. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Y se toma como agua de uso. Suplementos. Borraja con prímula. Chía también. Aceite de salmón. Licopeno, mencionamos de nuevo. Borraja con prímula. Chía. Aceite de salmón. Licopeno. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Bien, pues, hay algunas recomendaciones para los pacientes, ¿eh? Pacientes que este padecimiento, pues, no lo han logrado vencer, ¿no? Ya tienen tiempo con él. Entonces, llega el momento en que uno se desespera, ¿no? Pero si hay que participar de ese dolor de garganta que, pues, ya se cronificó, requiere que, en verdad, pues, utilicemos la aportación, la ayuda que podemos brindernos nosotros mismos. De lo contrario, pues, vienen muchas consecuencias, ¿no? Mantener una buena hidratación es importante. Hay que beber suficientes líquidos. Claro, preferiblemente que agua natural. Para mantener la garganta húmeda, para aliviar la irritación. Hay que evitar, entonces, que alcohol, porque el alcohol contribuye a la deshidratación, entonces, está contraindicado. Hay que evitar irritantes, evitar humo del cigarrillo, la exposición a otros irritantes ambientales, como, como el humo de fuego, ¿no? Como productos químicos, o sea, hay productos químicos hasta para hacer el aseo, ¿no? Todas esas botellas con aromatizantes y químicos, de momento, sí hay que alejarse, ¿no? Porque eso empeora el dolor de garganta. Hay que mantener el aire húmedo. Se utiliza un humidificador, así es, muy indispensable, ¿no? Se le pone el té, este que estoy mencionando, el tratamiento, aparte de tomarlo, pues, ponemos el humidificador, en lugar de ponerle agua, le ponemos el té. Especialmente durante los meses de invierno, cuando el aire tiende a ser más seco. Eso ayuda a mantener la humedad en el ambiente, y claro que evita la sequedad de la garganta. Bueno, lo que aportemos está bien, para que se lo haga más pronto nuestro padecimiento. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Maestro Rubén, gracias por su participación. Gracias, profesor. Me despido con una frase de Joe Durán. Nada de lo que sucede se olvida, incluso si ya no lo recuerdas. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud, El Ángel de tu Salud, El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Gracias por ver el video.